¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Me gustaría que me acompañaran con la siguiente oración, llamando al Espíritu Santo, para que sea Él el que me ilumine. Y por medio de la oración, que sus corazones estén llenos y abiertos a mi testimonio. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, luz en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, grisa en las horas del fuego. Gozo que enjugan las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, para presentarme, mi nombre es Valeria Rodríguez. Tengo 25 años. Soy colombiana. Y vengo esta tarde a compartirles de todo corazón lo que el Rey de Reyes ha hecho en mi vida. Cómo lo ha cambiado y renovado a través del ayuno. Y en general, dándole siempre ese papel de protagonista donde soy menos yo y más él. Nací en un hogar precioso, lleno de amor, pero sobre todo con Dios en el centro. Y esto es una bendición, la verdad. Es una ventaja para un niño, para una niña grandísima, porque eso queda grabado tanto en el corazón como en la mente. Más adelante, cuando uno crece y sobre todo en esta etapa de adolescencia que se aleja fácilmente de Dios y toma malas decisiones, recuerda ese buen ejemplo, ese buen camino y tiene en cuenta el valor de Dios y el valor de la familia. En mi familia somos cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana, yo y mi perrita Akira. Mi hermana, ella es mi mejor amiga. Es una de las razones por las que hice el ayuno. Precisamente nos está acompañando en esta reunión. Y yo le agradezco infinitamente a Dios por regalarme una hermana como ella. Y precisamente, pues es muy especial que esté presente. Los hermanos, Dios los envió para amarlos y cuidarlos. Y son parte fundamental de nuestra historia y de nuestra vida. Y qué mayor motivo de hacer un ayuno que por el hermano. Aunque, bueno, cuando yo yo por la mitad del ayuno, me enteré que el primero siempre se debía hacer por uno mismo. De igual manera, pues ese encuentro que yo tenía con Dios personal, ya se había dado por medio de un retiro, el retiro de Maús a mis 21 años en el 2018. Entonces, digamos que yo no entré al ayuno de cero, sino que ya había un proceso antes. Lastimosamente, uno se acuerda de Dios cuando está en problemas. Y en mi caso fue porque tuve una ruptura amorosa. Que solo el que la vive la entiende. Para mí, pues esa relación fue muy importante y fue la primera prácticamente estable. Pero Dios tiende siempre a poner todo en orden. Y más cuando uno es bautizado. Al final, me hizo entender que la verdadera felicidad, la verdadera paz se encuentra en él y no en una persona. Porque las personas son perfectas, son limitadas y débiles. Sobre todo, inestables. Pero Dios no. Y Dios permanece. Y si él está en el primer lugar, cosas extraordinarias van a pasar. Y así es, cuando se ven los problemas desde el dolor, no se entienden. Y uno siempre le pregunta a Dios que por qué le está pasando esa situación en ese momento. Pero en mi caso, pues Dios me tomó como un bebé y me dio mucho amor. Y yo lo acepté. Entonces, bajo las manos del Señor, todo pasa para un bien mayor. Este fue mi comienzo radical con Dios. Al final, lo que hizo fue llevarme a mi verdadero amor. Entonces, cada momento de sufrimiento es parte de un proceso individual y muy especial. Que también se debe aceptar y respetar. Sobre todo, confiando siempre en Dios y esperando en Él. Cuando yo tuve esta situación, la oración de mi mamá, de mi papá, fue muy importante. Porque eso yo lo recibí. Desde que yo le di un sí radical a Dios, mi vida tiene un total sentido. Yo les estoy compartiendo mi encuentro personal con Dios, que fue en ese retiro. Pero es que todo va conectado. Entonces, pues mi vida tiene un total sentido ahora. Y un solo propósito, que es el de todos ustedes también, es llegar a la santidad. Que lo descubrí en el ayuno. ¿Cómo se llega a esa santidad? Eso se logra solamente si alimentamos más el alma que el cuerpo. Con esto, no me refiero que descuidemos el cuerpo. Porque el cuerpo es el templo. Sino que saber cuál es ese balance entre el cuerpo y el alma. Ah... Hay una lucha, hay una lucha que es externa. Cuando hay problemas, situaciones con los papás, con la universidad, con el dinero, con la enfermedad, con el trabajo. Pero esta lucha es interna. Y es la primera lucha con la que todos nacemos. Porque es del cuerpo y es del alma. El cuerpo siempre complaciendo al mundo hacia abajo. Y el alma complaciendo a Dios hacia arriba. Entonces, genera una fricción en la que nosotros debemos enfocar. Y eso solo se puede si hacemos el ayuno. Porque vamos a lo interior. Y así mismo, pues, hay un bienestar tanto individual, personal, como hacia los demás. Después de mi encuentro personal con Dios, yo no paro de recibir regalos. Entonces, les voy a contar tres en especial y aprovechar, pues, este momento que no solamente concierne al ayuno, sino que es esa historia con Dios que yo tengo y tan especial. Para que vean lo importante de confiar en Dios y tanto en el momento como antes, después, es el lema, es el lema del ayuno de que no hay nada imposible para Dios. Es verdad. El primer regalo fue, antes de graduarme de la universidad, el último semestre a comienzos del 2019, yo apliqué a una beca para hacer un máster en China. Que empezaba ese mismo año, justo después de terminar la universidad. Todo ese semestre pasó. Como que de uno se conectaba al otro. O sea, estaba perfectamente calculado. Ese último semestre yo tenía muchos deberes, tanto académicos como presentar la tesis, la pasantía, materias. Los que están viviendo esto entenderán todo el mismo tiempo. Deberes con mi familia. Mi mamá en ese momento tenía una cirugía de alto riesgo y pues teníamos que cuidarla con mi perrita porque ella estaba de meses y yo era la responsable. Tenía que sacarla, cuidarla. Deberes con Dios en la parroquia Santa María Magdalena. Porque después del retiro, yo me integré totalmente a nuestra hermosa iglesia católica. Yo antes digamos que creía, pero no era practicante. Y esto sí fue un antes y un después. Yo cantaba, tomé cursos de evangelización, cursos de Biblia, grupos de jóvenes, en Maús, grupos de oración. Fui la guía después del mismo retiro. En fin, como ven, pues era un semestre bastante agitado. Pero al mismo tiempo yo me sentía en paz. Me sentía plena y verdaderamente feliz. Mis papás, mi familia me decían, pero ¿cómo puedes hacer esas cosas al mismo tiempo? Te vas a, no sé, enloquecer, pero bueno. Lo de la beca no era algo posible para los ojos humanos porque yo no me había graduado. O sea, no tenía el diploma y no podía aplicar a la beca, que era uno de los requisitos más importantes. Lo que yo hice fue, obviamente, orar. Y después hablé con el decano de mi universidad para que por medio de una carta de recomendación me admitieran la beca a la Universidad de China. Y que el diploma yo lo presentaba después. Pero me comprometí, obviamente, a terminar todos mis requisitos con éxito y lo pendiente que faltaba. Yo entregué los otros requisitos, los envié, todo pues sin haberme graduado. O sea, solamente un milagro podía pasar para que me aceptaran en esta universidad. Y era algo muy arriesgado. Pero todo estaba en las manos de Dios. Yo me concentré en terminar mi tesis, mi práctica, mientras esperaba el resultado de la beca. Tanto mi mamá como mi papá oraron conmigo. Siempre ellos me han apoyado. Pero mi mamá, obviamente, estaba triste de que yo me fuera. Y bueno, al final, Dios sobró perfecto, como siempre. Porque preciso cuando terminó ese semestre, me aceptaron la beca. Y aquí estoy, pues viviendo en China. Ya voy para el tercer año. Y valió totalmente la pena esa espera y confianza en Dios. Dios es tan bueno que voy a darle siempre un sí. Donde me envíe, no importa el reto, yo ahí estaré. Cuando Dios da una misión, Él no la da porque sí. Él siempre tiene una razón. Esa canción que cantó ahorita Marcelo, o sea, yo empecé a llorar porque, porque de verdad, es darle un sí a un todo. Dejarlo todo por él. O sea, me vine al otro lado del mundo para hacer su voluntad. Y bueno, una de las razones por las que Dios me envió a China, aparte de estudiar el máster y aprender, bueno, de la nueva cultura, es llevar vidas a Él y mostrarlo con su amor, con su hermoso rostro, a personas con vidas totalmente diferentes a la mía, a la nuestra. Pero entendiéndolos, amándolos, mostrándoles su valor como hijos de Dios. Y sobre todo, para evangelizar. En un país en donde hace tanta falta Dios. Soy consciente de la responsabilidad que Dios me entregó, que tengo. Pero también soy consciente de lo débil que soy sin Dios. Por eso, antes de que Dios me da la misión, Él me entrena y Él me prepara. Y ahora entiendo por qué tenía que pasar todos esos deberes antes en cursos de evangelización, de oración, para prepararme y estar aquí firme en Él. Es un llamado que Dios me ha dado, dejándolo todo por Él y para Él. Y cuando es un llamado de evangelización, evangelizar, uno tiene que hacerlo con mucho amor y sensibilidad, sin invasión, sin forzar. Eso lo he aprendido a través de la práctica. Dios es tan hermoso y poderoso que no necesita que lo justifiquen. Sino que simplemente la atrae. Y atrae por medio de la vida de un buen cristiano. Precisamente, el soltar, no sé si ustedes han visto esa imagen, de una niña que se aferra a un osito pequeño y Dios tiene detrás un oso mucho más grande. Bueno, eso pasó conmigo. Yo me identifico con esa imagen porque tenía aferrado un oso chiquito y Él me tenía uno gigante. Algo tan grandioso y extraordinario para mí, que no he parado de recibir ni siquiera y de sorprenderme. Al aceptar yo venir a China, Dios me envió un ángel también en el camino. Y precisamente, su nombre es Ángelo. Un hombre, como siempre, se lo pedí a Dios. Mejor o igual que mi papá. Yo les quiero decir que no tengan miedo de pedir un esposo o una esposa porque Dios lo escucha. Y en ese tiempo exacto, Él lo da. La historia entre Ángelo y yo es muy especial, es muy bonita, es muy romántica. Y por ahora, pues estamos esperando ese tiempo perfecto, la voluntad de Dios. No la nuestra. Ahorita estamos a distancia, llevamos dos años a distancia y este tipo de relaciones solo las mantiene Dios. Es otro testimonio muy especial. Bueno, ese es el segundo regalo. Llevo tres años en China totalmente cubiertos por Dios. Desde el comienzo, porque Él me lo prometió. Que si yo me iba a China, era para servirle a Él. Pero que jamás me dejaría sola. Y Él cuando da algo, da el 100%, no la mitad. El ayuno. Nombro estos tres regalos porque todo está conectado y es muy especial para mí. Todo va ligado y va por orden. Llego al ayuno. El ayuno yo nunca lo había hecho antes. Nunca estuve más cerca de Dios como cuando hice este ayuno de 40 días. Me daba una energía donde no la tenía. Mi cuerpo no tenía energía. Pero mi espíritu sí. Una energía que clama a Dios, que tiene sed de Dios. Sobre todo, Él me mostró la verdadera Valeria. Con muchos defectos, con muchas debilidades. Pero también con virtudes y habilidades. El ayuno no solamente es sana, pero también corrige lo profundo dentro de nosotros. También conecta el alma con Dios. Y aprendí que Dios renueva mi vida cuando yo le doy un sí. Sin miedo. La transforma en algo que uno piensa que es imposible. Como por ejemplo, este ayuno de 40 días a pan y agua. Es imposible y muy difícil para muchas personas. Pero es que es un llamado. Es algo que Dios toca y uno acepta o no. El ayuno es otro nivel al que todos tenemos acceso. Pero muy pocos lo aceptan. Y es un tesoro que cada uno debe encontrar y abrir a su tiempo. El amor que Dios nos tiene es tan infinito. Y Él es mi razón de levantarme cada mañana besando la cruz. El Padre Claudio dice, abraza la cruz. Bueno, yo la beso. La beso al levantarme. La beso al acostarme. Y me siento llena. No hay nada que llene más este vacío que Dios. Y precisamente en el ayuno más. Me siento en Él. Me siento por Él. Y me siento para Él. No hay más sentido. El ayuno yo lo inicié estando. Lo inicié este año. En enero. Fue un llamado en donde Dios me dio la fecha, la hora. Yo quería otro día. Digamos, uno siempre dice, ay, el lunes, la otra semana. Pero una, una eucaristía, una eucaristía me dijo, en una eucaristía, me dijo, si tienes un porqué, tendrás un cómo. Y ese cómo era el ayuno. Claramente, pues, Diana, ella me acompañó en todo el momento. Estuvo presente en el proceso. Si tenía dudas, si tenía miedos, como siempre nos colabora. Y esa voluntad, pues, de Dios, que Él fue el que me sostuvo, 40 días. Como les decía antes, mis dos intenciones. Quiero resaltar una, pues, que es la de mi hermana, por la que hice este ayuno. Ella, ella no sabía que yo lo estaba haciendo por ella hasta hace como una semana. Es, se sorprendió y esto es un acto muy significativo para las dos. A ella le movió el corazón, la llenó de paz, de confianza en Dios. Y precisamente eso era lo que yo le pedí a Dios. Que la llenara de paz y de amor. Vale toda la pena el ayuno. Porque Dios nos escucha y nos consiente como un bebé. Nada nos falta, nada. Entre más uno alimente el cuerpo, más el cuerpo le pide. Entre más uno alimente el alma, más el alma le pide de Dios. Mi hermana, pues, ella estaba esperando una respuesta muy importante y trascendental en su vida. Que sí cambiaría su vida, trascendentalmente, radicalmente, su futuro. Así que eso la tenía muy preocupada, muy ansiosa y yo la veía. Por eso decidí empezar el ayuno. Pero Dios es tan grande y hermoso que nos escuchó. Así como nos está escuchando a cada uno de ustedes. No duden ni un segundo del poder de Dios. Él hace las obras más perfectas. No más, las perfectas. Sin el más mínimo error. Solo debemos, pues, ser pacientes y muy obedientes. Confiemos en su amor. En su plan. Porque él ya tiene un sello en cada uno de nosotros. Y nada, nada que no deba pasar, no pasará. Mi hermana, ella sigue en la espera de esta respuesta. Pero totalmente acompañada de Dios, que es diferente. Del Creador. Y confiando en la divina voluntad, buena, perfecta y agradable. Esa paz. Solo sé que ha sido por gracia el ayuno. Porque yo se lo pedí y así está. Así que soy testigo. Un testigo más del poder del ayuno y de la gracia de Dios. Para mí es un honor de hablar de Dios. Y exponer al Padre Celestial. Porque eso es lo que es. Es el protagonista de nuestras vidas. No somos nosotros. Es Él. Estos regalos, pues, son parte de mi vida. Y todo solo porque le di un pequeño sí. Así que les invito a que le den ese pequeño sí. Adiós. Los bendigo. Y les doy muchas gracias por escucharme. Y más en este testimonio que les estoy compartiendo. Pues algo tan personal como es la vida de una persona. Así que, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!